Eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra de cada día 39 minutos han pasado de las 9 de la mañana Ya está con nosotros el contador Para hacer la columna de todas las semanas Buen día contador, ¿cómo va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias por siempre darme la oportunidad De poder explicar lo que he aprendido Y con mi experiencia Hoy quiero dar una definición Que a veces, que lo que estoy viendo hoy Que la gente, por ejemplo La economía no es una religión Por ejemplo, la religión Yo creo en Dios sin haberlo conocido Y tengo mucha fe y eso No tengo que comprobar Si existe o no en la religión En la economía es una ciencia Yo tengo que probar las distintas teorías Y si yo tomo una medida Tiene un efecto Es distinta la religión ¿Por qué no digo esto? Porque hoy veo maestros, policía, empleados públicos Y dicen, no, porque tengo la esperanza Que Dios lo ayude a mi ley Para que tome las medidas No es así La economía, si vos tomás una medida Esa medida tiene un efecto inmediato ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron las medidas Que ya se están anunciando? Y ya están teniendo los efectos Una de las primeras No hay ningún país en el mundo Que no cobre retenciones Por ejemplo, Estados Unidos Vos viste la flota de ejército que tiene Y cuando entra ¿Cómo mantiene eso? Con un impuesto ¿Cuál es el principal impuesto Que tiene Estados Unidos? Alemania, Japón, Francia, etc. Todo el país se desarrolló Las retenciones, las exportaciones ¿Qué exporta los Estados Unidos? De todo Alimento De todo exporta La Ford, la Chevrolet, la Google La Microsoft Todo eso pagan retención Y ninguna de esas empresas Internamente En Estados Unidos Sobrepasa el 40% del mercado Ninguno puede tener monopolio Lo aprendieron cuando Le están oí La de Rockefeller Que tenía el control del combustible ¿Se acuerdan? Que en el mayor punto Bueno La tuvo que bajar todavía así Google ahora tiene un juicio Porque pasó del 45% del mercado Lo tienen que bajar Y pagan una multa Acá en Argentina Esas cosas no pasan Usted habla de los monopolios Exactamente Entonces Si uno cobra retenciones ¿De dónde pregunto Sacas En la Argentina De dónde vas a sacar Los dólares Para pagarle Al fondo externo Para mantener Todo el sistema financiero Endeudándose Mirá la diferencia Néstor Kim Me cobraó retenciones Y le pagó el fondo ¿Sí? Macri se endeudó Y nos dejó Endeffel Apenas se fue ¿Quién viene ahora? El creador El creador De la fuga De 45 mil millones de dólares Ministro de Economía ¿Sí? Toto Caputo Es el que dicen Que manejaba Las cuevas en Buenos Aires ¿Por qué el dólar Se mantiene ahora? Eso Porque las cuevas Ya no están funcionando Ahora Ahora Todos los comerciantes Desalvídenme No están remarcando todo Entonces No era el dólar Como yo lo decía acá Que la inflación Era una pura especulación De que estaba duplicada Duplicada Por la especulación De los comerciantes Se movió un poquito El dólar Y el 20% Bajaba el dólar Y no lo bajaba Y especulaban La luz no le subía Los impuestos No le subían Los sueldos Los empleados No se lo subían Sin embargo El 20% El 30% El 40% ¿Me entienden? Era pura Entonces no le echemos la culpa A los políticos Cuando nosotros También somos parte De esas acciones Que hacemos privadamente Y cometemos ese error De pensar Nos salvemos Nos salvemos Y que generamos una inflación Esa inflación Estaba Inflada Por especulación Porque en definitiva No tenía que ser tan alta La maestra No aumentaba Que es uno de los principales Insumos que tiene En cualquier país del mundo Mirá Alemania Lo que sufre ¿Sí? Bueno Para no extenderme tanto Vamos a otra medida Que ya anunció Sacar la retención Y ya fueron En un jet privado ¿Sí? Que no se sabe Quién lo pagó ¿Sí? ¿Fueron a dónde? A Estados Unidos ¿Sabés cuál es el país Que más nos compra? China ¿Sabés cuál es el segundo país Que más nos compra Y tenemos muchas buenas relaciones? Brasil ¿Dónde fue? Estados Unidos Históricamente Estados Unidos Históricamente Estados Unidos Nunca nos compró Casi nada Bueno pero Se llevan en petróleo ¿Cuáles van a ser Las principales relaciones En caso de que ganara Mi ley Y ganó Era Estados Unidos E Israel Exactamente A los analistas políticos Internacionales Y economistas del mundo Vienen esas señales Y ya van Viendo que viene Vos tenés que ver Las acciones Que hace Una economía De un país Y ahí vos ves El presidente Electo Ya viajó A Estados Unidos En un jet privado No lo paga El Estado ese No le va a pasar La factura Después ¿Quién pagó Ese jet? Ese jet Supuestamente Hay una congresista De apellido Cortés De origen Latinoamericano Que ya viene Exacto Alexandria Cortés Búsquela por internet Ella denunció Que hay juicios Conjuntos Con fondos buitres Que hacen juicio A empresas Como a YPF Y Con un juez De primera instancia Es como que yo Le hago un juicio A la Citroën De Francia Con un juez De acá de San Luis Y le digo Mire La Citroën A mi me debe Tanto 16 mil millones Como le hicieron Mi PEF Yo me voy Con un orden Un juez De primera instancia En Francia La Citroën Me presento Usted me debe ¿Qué me va a responder La Citroën? Está bien Pero eso no fue Un error En su momento No No fue ningún error Empezó con 3 millones Fue No El error Me refiero A permitir Que la justicia De Nueva York Nueva Pero si eso Si eso En vez de Que nos juzgue La justicia argentina Pero no Eso pasara A Estados Unidos Y siempre se lo culpó A Néstor Kirchner Pero si eso Que Néstor Kirchner Eso fue Fue mucho después Al que lo Al que lo Al que lo acusan A Kicillof Por haber hecho Un movimiento Por eso YPEF Por los otros Todos los No Todos los otros juicios Porque vos le diste Vos caputo ahora Imaginate Le va a dar No sé cuánto Los bonistas Y la Quiero terminar Este mensaje La corte dice Que los fondos buitres Le pagan Una comisión Por endeudar A un estado O a una empresa Multinacional O estatal Quiere decir Les paga Entre un 3 Y un 5% ¿Sabes cuánto Sería la comisión Si Argentina Se endeuda Con los fondos buitres De 10 mil millones De pesos 300 millones De dólares Entre 300 Según la congresista Que lo ha investigado En Estados Unidos Así que En esta semana Que fueron a Estados Unidos Hay un millonario más En la Argentina Alguien cobró Ese comisión ¿Me entienden? Entonces ya tenemos Dos temas Otro tema Saca Este Abro las importaciones No hay ningún país Desarrollado del mundo Empecemos España Francia Italia Estados Unidos Japón Alemania Que tenga Que elimine las importaciones Siempre defienden su industria Ya anunció Hoy hay una fábrica Que cierra Y empieza a importar Activos electrónicos 450 empleados Que te aseguro De esos 450 empleados Votaron a mi ley Y ya están en la calle ¿Usted dice la fábrica De la familia Caputo? Van a traer importadoras Como tiene en Chile Y desaparece En la fábrica nacional La fábrica de Nicolás Caputo Exacto El primo Muy bien El ministro Luis Caputo Que va a ser de economía Muy bien Tiene una De las fábricas que tiene Tiene como 3 o 4 En Río Grande Y en Ushuaia Y ya Exactamente Ha suspendido Todos los contratados Va a adelantar Las vacaciones Para los que están En blanco Prácticamente va a paralizar Todo ¿Y en Tierra del Fuego ¿Quién ganó? Mi ley ¿Vio? Entonces Toda economía Es una ciencia No es una religión No es una esperanza Si vos sacas importaciones El efecto es este Echar gente ¿Me entiendes? Entonces no podes decir El kirchnerismo Eumasa Fernández Y Sosto No Si vos estás sacando Las importaciones Ya tienes las consecuencias Si vos sacas las retenciones Te endeudas ¿Quién paga una deuda De un país? La clase media Y la clase pobre Los ricos nunca pagan impuestos Nunca pagan ¿Me entiendes? Yo he trabajado Y fíjate Bueno Techín Techín va a poner un CEO Para manejar YPF ¿Y sabes quién es la vicepresidenta? Ya está anunciado La mujer de Morales de Jujuy Que se había enojado con Macri Que le pegó un llamado Entonces Hago otra aclaración Empezamos a tener un sistema De monarquía parlamentaria Usted dirá ¿Qué es eso? En Inglaterra Y en España Tiene ese sistema Hay un rey Que es el que Protocolar todo Pero quien administra Y quien Dirige digamos Los destinos económicos De un país Es el primer ministro Yo de mi punto de vista Y ya lo anuncio así Tenés un monarca Que es mi ley Y tenés un primer ministro Que va a manejar la economía Que se llama Mauricio Macri Ya puso Todos sus ministros Fijate que la Píparo Píparo No sé Píparo Acá fue mayoría Yo te estoy diciendo Que la economía Pero votó a mi ley No a Mauricio Macri Y salió tercero Exactamente No Ni figuró si nadie lo votó Aparte fue la Bullrich Podríamos decir la Bullrich Pero Pero vos fíjate Primero por abajo con la Reta Después con Bullrich Y después Cuando fuimos los primeros Que anunciamos acá Cuando lo vimos juntos Que se hizo la unión Entre Millet y Bullrich Dijimos Quién iba a manejar la economía Y se está dando El ministro Caputo Cuando entró el gobierno Fernando Fernández Imagínate Vino el COVID Entró en default El default lo dejó Macri 17 mil millones de dólares Había que pagar en marzo De 2020 Al Al Fondo Monetario Y el primero de abril Entramos en COVID Te acordás En cuarentena Y todo lo que Van a negociar Durante unos meses Para ver si Liberaban Y podían exportar soja Bueno Se olvidó la gente Dijo Bueno Esa es la ley La creó esto ¿Y qué hizo Fernández? La fueron renovando Te daban más interés En peso Bueno ¿Y cuál era la garantía De Toto Caputo Cuando emitió Esta ley 45 mil millones Que había entrado El fondo Entonces los bancos Compraron Dicen Bueno Tenemos un respaldo De dólares Esos dólares En términos de 5 meses Desaparecieron del Banco Central ¿Qué hacían? Se lo vendían legalmente A las empresas De ello barata Y las empresas Las sacaban del país Esa fue la bicicleta financiera Esa fue la bicicleta financiera Cuando Cuando vieron Que no estaban más Los 45 Que hizo Caputo Renunció Y se fue Entró Sanderliz Desde el presidente Del Banco Central Le mandaron 12 mil millones De dólares más Del fondo monetario Que ahora Dicen Fondo monetario Que también Le van a mandar Plata A A A Miley Pero es deuda Eso Es deuda En cambio Las otras veces Que recibían anticipos Maza O Fernández No eran deudas Sino que Como era Parte Miembros Tenían una cuota Anual Para poder Disponer ¿Es cierto que quien negocia préstamos en el extranjero, en este caso sería Luis Caputo, el que va a conseguir los préstamos? Sí, ya los consiguió. ¿Gana un interés? Lo dijo esta congresista, no, gana una comisión, lo dijo esta congresista. Bueno, tiene una acción. Bueno, le acabo de decir, de 10.000 millones de dólares que van a traer, creo que entre 10.000 y 15.000, Caputo pidió 20. ¿Por qué pide 20? Porque la comisión es muy grande. Bueno, según esta congresista, búsquenlo por internet, Alexandria Cortés, de origen latino, que denunció a jueces y a fondos buitres que trabajan en conjunto para hacer este tipo de demanda, como le hicieron el YPF, hacer endeudar los estados, como están haciendo ahora con la Argentina, entre 3.000 y 5%. Es decir, que de 10.000, estamos hablando de 300 millones de dólares. ¿Es legal eso? Eso es como funciona, como decía Perón, los negocios en el mundo se manejan así. Hay comisiones, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué se fueron tan apurados a negociar? Alguien va a recibir ese comision. Yo no puedo decir, pero yo creo que hay un argentino que esta semana se hizo millonario. 300 millones de dólares, mil dios. Ya era millonario con todo lo que había gastado pedido antes. Bueno, yo no sé quién, pero dijo esta congresista que trabaja jueces y fondos buitres de esa manera. Vamos a la otra medida que ya anunció a partir del 11, liberan los precios. Es decir, no hay más precios, cuidado. Que por lo menos van a decir, bueno, que de alguna manera frenaban. ¿Qué significa eso? La causa y el efecto. Van a aumentar. Otro, un juez, esta semana después que ganó mi ley, un juez dictamino que el DNU que sacó en el año 2021 a Alberto Fernández, que declaraba servicio esencial a las comunicaciones, internet, etc. Y usted se fija, es lo que menos aumentó en estos últimos dos años, junto con la NEFTA. O sea, aumentó, pero no en la proporción que aumentó el tomate. Ahora queda liberado también. Bueno, esa medida perjudica al más pobre y al clase media. Entonces no digan que la herencia, esas medidas están afectando ahora. Bueno, ayer mi ley dijo que Argentina va a entrar en estanflación. Estanflación. Algunos economistas sostienen que ya estamos en estanflación. No, no. Pero al margen, si estamos o no estamos, lo asegura que se va a cumplir. ¿Qué significa estanflación? Bien, nosotros lo habíamos anunciado en las redes y en las hoteles. ¿Es peor la estanflación que la inflación? Ahora le explico. Primero, para llegar a una estanflación empieza una recesión. ¿Qué significa recesión? Se empieza a pagar el comercio. Por ejemplo, actualmente, lo digo acá en los comerciantes de San Luis, las zapatillas, X zapatillas de marca, empezaron 50.000, la gente lo compraba. Al mes siguiente, 60.000, la gente lo compraba. 70.000, la gente lo compraba. Entonces no estamos en esta inflación. Esta inflación separa el comercio. Entonces, que esos economistas o esos periodistas o opinólogos que dicen que estamos... No, porque usted va al centro y no ve ningún negocio cerrado. Están todos los funcionarios y entran los negocios y están comprando, están comprando. Y ahora están todos desesperados porque dicen, bueno, va a aumentar la cosa, compro. ¿Por qué? Porque aumentaron los soldos, porque los planos funcionan, entonces gasta la gente. Y eso no es esta inflación. Esta inflación es cuando se para el comercio. Y siguen aumentando los precios, ¿de qué? De las tarifas que las vivimos con Macri. 3.000% de la luz aumentó. Va a aumentar la nafta. Imagínate cómo se va a disparar la nafta. Hoy la nafta, dice, no está suciedad. No. Es la empresa más rentable de América de las petroleras YPF. Lo están viendo en los buenos. Eso viene de hace dos años. Voy a mostrar esto mucho en los cuadros. Mañana creo que salvo la tele. Cómo bajó la deuda y cómo mejoraron sus rendimientos. En los últimos dos años, después que les volvieron a comprar las acciones del Estado, porque vos tenés que comprar las acciones. Cuando tenés más del 50% del control, son el dueño de esa empresa. O podemos decirla controlada. El Estado hoy controla el YPF porque tiene 51% de acciones. Entonces, queden claros. Cuando vos parás la economía, entras en recesión. Y si los precios de las tarifas, como insumo, nafta, luz, transporte, todo, te siguen subiendo, entras en una estaflación, que es gravísima, porque empiezan a echar gente, los sueldos no aumentan igual que la inflación, perdés poder adquisitivo. Todos los policías, todos los maestros, todos los empleados públicos que pusieron plazo fijo y que pudieron cambiar los autos, ampliar sus casas, etcétera, que lo hicieron este año, no estábamos en esta inflación. No estábamos. Porque se movía. Las ferreterías vendían, los corralones vendían, terrenos se vendían. Cero kilómetros no hay entrega hasta marzo del año que viene. Tenés que ceñar para ver si te lleva algo en febrero. ¿Y eso por qué? Porque estamos bien. No estamos en recesión. Entonces, cuando le dice a un economista o un opinólogo, porque pienso yo así, ¿cómo va a estar en inflación si yo no veo negocio cerrado? Ahora, con estas medidas que está por por hoy, empiezan a cerrar la fábrica. Vos te pregunto, antes de las últimas elecciones, ¿se anunciaba que cerraban la fábrica? No. ¿Cerraban negocios en el centro? ¿Vos viste que cerraban porque liquidaban, porque no vendemos? No. Por eso una zapatilla hoy cuesta 100 mil pesos. Pero ¿qué va a pasar ahora a esos comerciantes? La van a poner 110, nadie va a comprar. La van a poner 100, nadie la va a comprar. La van a poner 80, nadie la va a comprar. Y ahí entras en recesión. Cuando entras en recesión y vos ves que la luz te viene más cara, que la nafta sube todos los meses, no el 1 o 2% como estaban ahora, te va a subir el 20, ya lo anunciamos acá en el radio, que la inflación a partir de febrero o marzo va a tocar los 20% mensual. Por eso una inflación. Y ahí como decían, estamos con hiperinflación. No, estamos con una inflación alta, pero controlada porque el comercio se vendía, el consumo estaba full. ¿Me entienden? Entonces, esa es la diferencia entre la barbaridad que dicen algunos economistas, que ya estamos en esta inflación. Yo les digo ya a San Luis, vayan en el centro, Mercedes o en los distintos pueblos, vean si están sallones en un minuto. Lo van a empezar a ver de acá a partir de marzo, en marzo en adelante lo van a empezar a ver. Y ahí es recesión. Y después cuando veas la inflación que te perdió, esta inflación. Ya lo habíamos anunciado. Primero entran en una recesión. Cuando el comerciante ponga la zapatilla a 100 y no la venda, la va a poner a 90, la va a poner a 80, la va a poner a 50. Y cuando no cubre el alquiler y no cubre a los empleados, ¿qué va a hacer? Tiene que cerrar. Exactamente. Y ahí viene, si sigue disparándose la inflación, porque no baja el precio. Imagínate, van a privatizar IPEF. Una empresa que hoy, casi todo el lucro nos va a un subsidio de la luz, a un subsidio para que vos pagues menos nafta. Tenemos la nafta más barata del mundo. Y ayer me decían, ay, que estamos muy baratos. Yo no tengo ni duda que la vayan a privatizar. Es decir, no es que... No es fácil. No, no es que no la quieran privatizar. La quieren... No, van a ir vendiendo acciones. Que la puedan privatizar. Techin, por ejemplo, va a ser una que va a comprar acciones. Le van a vender. ¿Por qué? ¿Quién va a controlar un CEO de Techin? Y va a venir Shell. Vos sos Shell y decís, che, quiero mil acciones de... Visto, que las venden. La mayoría ahora es estatal, IPEF. Claro, tiene el control. El 51%. Yo Estado, yo Estado empiezo a vender las acciones. ¿A quién se las vendo? Acá la señorita que es Shell, a vos que sos Techin, a vos que sos Caputo, a vos... Lo va debilitando. Baja al 30%. ¿Y quiénes empiezan a tener la mayoría? Los otros. Entonces controlan y controlan las ganancias. Y ellos fijan precios. Imaginate vos, que el año que viene, IPEF va a tener de retenciones, que el Estado le va a cobrar retenciones por vender gas, por vender gas a Brasil, gas al mundo, porque somos el segundo reservo mundial de gas. Y quien invirtió fue este gobierno. Por eso IPEF tiene sus acciones tan altas, porque descubrieron muchos pozos petroleros, y porque hay que invertir para buscar esos pozos. No es que... Y por ahí están meses y no lo encuentran, está cierta profundidad. Exactamente. Entonces toda esa inversión la va a perder. ¿Y quién la van a ganar? Las empresas privadas. Entonces ahí es la economía que se viene. Por este gobierno que va a subir el 10 de diciembre, que ya endeudó el país, que se va a firmar los primeros días. Te sacan precios cuidados, se disparan todos los precios. Te sacó un... De decretar un modelo anticonstitucional, un DNU para las comunicaciones. Se disparan las comunicaciones. Te abren las importaciones, empiezan a cerrar las fábricas. El 80% de los impuestos, fábricas de Río Negro, de Tío Solfuegos, votaron a mi ley. Y hoy se están entrando, llegando los telegramas de suspensión, de vacaciones, y algunos ya empezaron a echar. Porque esas empresas les convienen a importar. Y se dejan de tener problemas con el empleado. ¿Me entendés? Y aparte, si el Estado no le dice nada, prefieres, por supuesto, que si para mantener una planta que te aumentan los precios, que no vas a vender bien a lo mejor, y tener problemas con el empleado, importás a un precio, que buscás el precio más barato del mundo, buscás el precio y lo importás. Y te evitas todo este trastorno. Lo hicieron el gobierno de Macri. Entonces cuando me preguntan a mí, ¿cómo va a ser este gobierno? No es una cuestión de religión. Ah, voy a rezar porque mi ley es Moisés y va a abrir las aguas del barro. No es así. No mi ley es Moisés, ni siquiera va a ocurrir ese milagro. Bueno, estamos charlando con el contador Claudio Zavala. Bueno, contador, algo tiene que tener bueno esto. Lamentablemente, ustedes saben muy bien, yo no estoy al final de ningún partido, porque muchas veces, y les pido perdón por decirles la verdad. Yo cuando juré, cuando me recibí juré ética profesional, y una de las éticas profesionales es decir la verdad de lo que uno ve. Ahora, si yo estoy politizado, si a mí me paga el Estado Provincial, si a mí me paga el Estado Nacional, y yo puedo tener una tendencia política, como el 90% de los economistas que salen en la televisión en orden nacional, y acá en la hora privada, acá en San Luis, hay muchos economistas o contadores que trabajan en el Estado. Entonces pueden tener una tendencia a defender el Estado. Yo te defiendo a vos, remisero, yo te defiendo a vos, que os quiero, yo te defiendo a vos almaceneros, que sos mi cliente, en mi estudio, en la falucha y la abuelo, y ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mantener? Si vos vas a vender menos, no me vas a poder pagar a mí, yo te voy a tratar de asesorar para salir, porque estoy preparado, porque ya lo viví en Macri, pero la vamos a ir llevando. Yo estoy preparado para eso, porque ya lo viví con Macri, lo viví con Menem, ¿me entiendes? Y yo trabajé en una multinacional techín y sé cómo se manejan. Esa gente no tiene cuestiones religiosas de amor y caridad. La ambición es el lucro. ¿Por qué estas empresas privadas de Caputo, de Macri, buscan el fin de lucro? Me decía un tía, no, Macri no va a hacer nada malo porque él tiene mucha plata. Él quiere ser el hombre más rico del mundo. Y es el hombre más poderoso hoy de la Argentina, políticamente y económicamente. Si no, preguntarle a Riquelme, ¿quién le va a ganar las elecciones en Boca? Pregúntale a Riquelme. Acuérdeme, la van a frenar esa elección y va a ir comprando socio por socio hasta ganar. Lo va a desgastar a Riquelme y le va a ganar. Hoy, Riquelme gana, tiene toda la comodidad, pero lo va a desgastar porque la plata es eso. ¿Me entiendes? Entonces, cuando mi tía me decía, no, no, la ambición tiene límite. Él quiere sentarse al lado de Billy Gay, de Beso, del dueño de Tesla. Él quiere estar con los más ricos del mundo, ir a Francia y estar al lado del río Sena, cerca de Torre Eiffel, cenando con los más ricos del mundo. Y lo va a lograr gracias al voto que hizo la gente en mi ley. Usted me dirá, ¿qué es lo que está diciendo? Lo estamos bien. Lo estamos bien. Entonces, no te puedo anunciar cosas buenas porque, ¿cómo hace un país para vivir? Cobras retenciones, lo saca, te endeudá, dejas de trabajar, dejas de tener ingresos en tu casa, renunciás a ser policía, a ser empleo público, a maestro y te quedás en tu casa. Y empezás a vender las principales cosas, el auto, YPF. Empezás a comprar de todo con la tarjeta y después hay que pagarla. ¿Y quién la va a pagar? Tus hijos si dejas deuda. ¿Y quiénes son sus hijos? Clase media y pobre. El rico no paga. Otro fallo después del triunfo de mi ley. Decretaron anticonstitucional. ¿Te acuerdas de un puesto que cobró Guzmán a las grandes fortunas que solo 10.000 pagaron? No había ninguno de Cazanluís. 10.000 pagaron porque tenías más de 100 millones de pesos en activos. En activos. Bueno, lo decretaron como confiscatorio, así era la palabra porque eso no me salía, confiscatorio y ahora el Estado argentino se lo va a devolver. ¡Oh! Qué casualidad fue después del triunfo de mi ley. Entonces, cuando yo digo un país se gobierna con el Poder Ejecutivo, con los jueces y con los legisladores, no podés echarle la culpa a Fernando o el Poder Ejecutivo o solo a Macri cuando los jueces, como Buanadío, que le permitieron a la lechera más grande del mundo actualmente porque tiene el 80% del mercado de Argentina y después dice che, está por cerrar y todas las más chiquitas van a cerrar si no están vendiendo. La única que vende y quien pone los precios y cubre los costos es la más poderosa. ¿Quién es la azucarera más poderosa? ¿Quién es la que enlata y que compró acá la bolsa, una fábrica de bolsas de cartón para las bolsas de cemento que tendrá que ver con el chubro? Arcor acaba de comprar hace una semana una fábrica de acá de San Luis que hace bolsas de cartón para embolsar el cemento. Así hacen los pulpos, así hacen los monopolios y eso lo generó un juez que se llamó y los legisladores cuando presentaron Fernández para modificar la elección de los jueces de la Corte Suprema todos los gobernadores estaban medios de acuerdo y después no le dieron apoyo entonces los tres poderes tienen que estar alineados y ahora se alinearon. Fíjate, decretaron nulo el DNU de las comunicaciones decretaron el tema complicatorio del impuesto a las grandes fortunas Francia, Italia, España, Alemania todos están cobrando impuesto a las grandes fortunas y ya lo hacen anual. Guzmán no es una vez y con eso cubrieron todo el COVID ¿te acordás? Bueno, hoy, entonces ahí te estás dando cuenta cómo viene y quién maneja la economía del país. Se llamó Mauricio Macri ya dio orden a todos los jueces de la Corte Suprema y son de él, lo eligió él. Entonces, ¿cómo va a gobernar? Y vos fíjate la ilusión que tiene el Jiquelme de que puede, no, a través de los jueces lo va, ¿viste lo repuesto del abogado del Jiquelme? Que no había testigo, que no había, sin embargo, olvídate, ¿cuándo van a ser las elecciones? Hasta que Macri logre tener la mayoría de votos y cuando esté seguro ahí van a la elección. La última, contador, en términos médicos. Vamos, se puede convencer. nosotros hace un rato entrevistamos a un cardiólogo genial que tenemos en San Luis y hablaba de los infartos, del estrés, de un montón de cosas, entonces se le preguntaba cómo se puede prevenir esto. Sí. Entonces, nosotros, el común de la gente, cómo podemos prevenir o cuidarnos un poquito, aunque sea, de este panorama tan oscuro económico que se viene a través de la asunción de Javier Miller. Bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, como dije, mi estudio está preparado por eso, pero hay otra realidad, la gente eligió este gobierno, eligió. A su vez, si vos no, yo estoy nombrándolo a Mauricio Macri, mi ley anunciaba que iba a privatizar el IPF, que iba a sacar las retenciones, que le iba a poner una bomba al Banco Central, los plazos fijos ya anuncié, después del 11 de diciembre van a bajar, no los van a tomar. Dije dos cosas que se dieron, y no fue, dije que los SAC se iban a pagar, sí o sí, ya llegó la plata, o sea, se va a pagar, sí o sí, lo dijimos. El aguinaldo. El aguinaldo, pero el SAC, sí, el aguinaldo, y dijimos que los plazos fijos no los iban a tomar. Eso lo anunció, fuimos primicia acá y en la televisión, ¿sí? Y dijimos de la primicia de la inflación. ¿Y la tasa para bajar, dice usted? Sí van a bajar, no los van a tomar, pero no van a estar más al 133%. Claro. Usted mira cuánto van a bajar. ¿Por la inflación? Exactamente. Entonces, todos los policías, todos los maestros, todos los empleados públicos que tuvieron ese plazo fijo y pudieron cambiar el auto, el año que viene no van a tener esa facilidad, van a tener que hacer otra cosa. O van a tener que trabajar en otra cosa, vender... Está bien, pero no me está diciendo nada. Sí. ¿Cómo podemos prevenir? Ah. Algo, algo, algo. Bueno, cuando vos elegís un gobierno que va a favorecer a los más ricos, a los más ricos les va a ir genial. Genial les va a ir. ¿Sí? Así que hacete amigo de algún rico que tenga dólares y que te preste. ¿Vos da y conoce a uno? Porque a los más ricos los que están dolarizados sus inversiones, los que tienen, ¿me entiendes? Eso les va a ir muy bien. Ahora, la clase media o los que despenden de un sueldo, por eso me llamó la atención que aquí en San Luis los policías, los maestros, los empleados públicos votaran masivamente mi ley. Bueno, esto es lo que te viene, pero ¿sabés qué es lo que están diciendo ya la gente que le están haciendo repetir? Pero si hubiesen votado más hubiese sido peor. Yo quisiera que den esta semana porque ya a partir de diciembre ya va a cambiar el panorama en San Luis. Vayan al centro y me manden una foto si hay algún negocio que está liquidándose. Y te dicen cierro por que no venden y eso. Después de diciembre van a empezar a llegar la foto. ¿Sí? Entonces ustedes miran por contar. Bueno, es lo que eligió la gente. Por eso volvemos a repetir la historia y me despido con esa frase que siempre le hemos dicho que es muy conocida de un tal Confucio un filósofo chino que dice todo pueblo que no conoce su historia está condenado a su peor. Votaron a una fe a una ilusión a un milagro a un señor que se llama que pensó que iba que iba a hacer todas las medidas económicas para que mejorara su estándar de vida no es así. Te lo dijo voy a abrir voy a abrir las importaciones voy a sacar las retenciones voy a privatizar te lo iba anunciando un chico me lo definió en mi ley mi ley es como esa cajita de cigars cuando vos la ves te dice que esto produce cáncer que te podés morir y la compras igual. Muy bien. Bueno, contador. Bueno, así va ya de la palabra del contador Claudio Sábado obviamente haciendo la columna de todas las semanas nosotros tenemos mucho más son las 10 y 10 pero vamos a seguir un poquito más con esto que es mañana tarde. ¡Gracias!